La Agencia Espacial Europea celebra hoy su día de honor en la Exposición Universal. La ESA es una sociedad anónima acogida al derecho privado con un capital social cercano a los 5.500 millones de pesetas. Uno de los proyectos más claros de cooperación europea a través del cual España pondrá en marcha el año próximo el primer sistema nacional de comunicaciones vía satélite. La Agencia Espacial Europea ha tenido en sus 12 años de existencia demasiados problemas. El lanzamiento del primer cohete Ariane fue un gran paso hacia la retrasada carrera espacial del viejo continente. Después las dificultades se han sucedido unas detrás de otras. El proyecto del transbordador espacial Hermes ha sido apartado de momento por el enorme coste que supone su entrada en funcionamiento. Hace unas semanas la puesta en órbita del satélite Eureka se encontró con dificultades en el sistema de propulsión. Sin embargo y a pesar de todo hoy la ESA es uno de los mayores logros de la cooperación tecnológica europea. La Agencia Espacial Europea es uno de los organismos que tiene confirmada su presencia en Cartuja 93. Europa ha tenido que hacer un enorme esfuerzo económico y tecnológico para alcanzar la carrera espacial iniciada por la extinta URSS y Estados Unidos. 50 accionistas de 11 países diferentes son copropietarios desde 1980 de la Agencia Espacial, entre ellos España, que este año ha puesto en órbita su primer satélite. Un proyecto que comenzará a ser realidad en la madrugada del 10 al 11 de septiembre, cuando desde la Guayana francesa se lance al espacio el primer módulo del ISPASAT. En abril del 93 tendrá lugar el segundo lanzamiento, pero ya desde cuatro meses antes, en enero, 13 canales de televisión, además de servicios fijos como comunicaciones o videoconferencias, podrán utilizar en parte el primer sistema de comunicaciones vía satélite únicamente español. Su área de cobertura incluye a toda la comunidad de hispanohablantes, Europa y el norte de África. Gracias a este sistema se ampliará además la cooperación en materia educativa con Latinoamérica, según lo acordado en las conferencias de Guadalajara y Madrid recientemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!